Uno de los problemas más graves que debe enfrentar el sector salud es la desnutrición crónica. En nuestro país, más del 30% de niños peruanos menores de 5 años padecen de este mal. La deficiencia que han demostrado los programas de alimentación y educación también son temas preocupantes que los ministerios de Educación e Inclusión Social deben atender con suma urgencia. Ante estos malestares, se realizó la segunda reunión intergubernamental e intersectorial por la mejora del aprendizaje y el buen inicio del año escolar. Aprende Saludable gobierno del Perú, en el cual participan un conjunto de instituciones que justamente tienen como objetivo central trabajar todos juntos en servicio de los niños, de los jóvenes del país. Aprende Saludable es un ejemplo en ese sentido, es un excelente ejemplo de coordinación intersectorial. Mejorar la nutrición, asegurar una alimentación saludable, la provisión de servicio de salud a tiempo. Jaime Saavedra, ministro de Educación, manifestó que con Aprende Saludable, un proyecto que ha comprometido a las carteras de salud, educación e inclusión social en pro del desarrollo de los niños y adolescentes, se ha previsto incrementar las horas de estudio para alcanzar el nivel de países potencia en materia educativa. Tenemos un reto muy grande como país, justamente de aumentar la jornada escolar, en general, tanto en la primaria como en la secundaria. Somos un país en el cual tenemos en promedio 900 horas al año de clases, mientras que el promedio en los países de la OSD es 1.500. Entonces tenemos que aumentar dramáticamente las horas de clase. Del mismo modo, enfatizó que su cartera ha asumido el reto de institucionalizar a los colegios con el fin de brindar un mejor servicio y cohesionar a los trabajadores administrativos en la difícil tarea de la reforma educativa. Es un director con un grupo de docentes. Es una escuela desnuda, porque es director, docentes, y no hay personal administrativo, no hay apoyo al director, no hay tutor, no hay psicóloga, no hay vigilante. En algunas semanas hay 42.000 trabajadores administrativos en el sistema escolar público. O sea, que no son ni directores ni docentes. Usted me dice 42.000, una barbaridad, ¿no? ¿Cuántos? 42.000. ¿Cuántas escuelas hay en Perú? 50.000, más otras 20.000 unidocentes. O sea, que divide. No hay ni un trabajador administrativo por escuela. Tres cuartos de trabajadores administrativos por escuela. Por su parte, la ministra Mónica Rubio rescató la importancia de brindar mejores servicios de alimentación que permitan un mejor logro escolar. Asimismo, anunció que las escuelas Jalihuarma asistirán a 2.8 millones de escolares en condición de pobreza, una cifra que supera los 2.6 millones del año pasado. Jalihuarma atendió a 2.6 millones de niños en escuelas de Perú. Ahora, en el 2014, vamos a atender a 2.8 millones de niños. En este 2014, vamos a llegar a todas, y esto es muy importante, vamos a llegar a todas las escuelas de Quintil 1 y Quintil 2 del Perú. Del mismo modo, la ministra de Inclusión Social anunció que el programa está atravesando la convocatoria del proceso de compras 2014, que en resumidas cuentas busca seguridad y calidad en los alimentos que serán distribuidos a más de 54.000 centros educativos. Asimismo, destacó la importancia de los comités de alimentación que operan dentro del programa. Este comité de alimentación escolar es en la escuela, ahí donde está el niño, el que vela por la calidad del alimento o el que prepara el alimento. Esta reunión de trabajo intergubernamental e intersectorial, en el que participaron directores regionales de salud y educación, busca mejorar los acuerdos y fortalecer la implementación de los diferentes programas a nivel de sus tres componentes, salud, educación e inclusión social.